La Escuela de los Perritos Policiales Nosotros los perritos hacemos un acercamiento a la comunidad, ellos hacen servicios policiales con los carabineros y ellos caminan por las calles brindando seguridad junto a los carabineros. ¿Es difícil crearlos? No, no, para nosotros no porque nosotros tenemos una maternidad donde hacemos las cruzas de los perritos y posteriormente los cachorros que ellos nacen empezamos a adiestrarlos, le hacemos un periodo de sociabilización para posteriormente la obediencia básica y su ordenación avanzada. ¡Gracias! 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 Un cordial saludo al Colegio Juan Bautista, ¿cierto? Y al grupo de periodismo de allá, ¿cierto? Desde acá de la Escuela de Trevento Canino, del San Cristóbal. Un fuerte abrazo y un saludo para ustedes. Estoy muy contenta de recibir a este grupo de niños aquí en la Escuela de Distriamento Canino. Estamos muy gratos de poder haberlos recibido. Les mando un saludo muy grande, muy cariñoso de parte de Carabineros de Chile. Decirle a los niños que nosotros estamos con ustedes y siempre, siempre, cuando tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es buscar a un carabinero, llamar a carabineros o acercarse a uno de ellos. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!